Me envuelves hoy con una canción Menudía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibí de ti Tu sangre en mi flujo Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados De alta duda Alguien levanta sus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos Cantaremos Libres Libres Estos son los hijos 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 Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un poco de tu amor Le rescatas que yo caeré Que soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un poco de tu amor Le rescatas que yo caeré Que soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Levanta tus manos Y empieza a dar book para mi Yosh earth ¡Gracias por ver el video!